Personas con ideas innovadoras y deseosas de emprender un negocio productivo pueden acudir a Punto México Conectado. Se trata de un centro en el cual se busca acercar a las personas a las técnicas de información para canalizar las ideas a una mejora de calidad de vida. Los interesados con un negocio se les brinda información necesaria para hacer crecer su comercio y fortalecer necesidades y debilidades. Ello es posible a través del taller de innovación y emprendimiento. Con estos cursos que se dan aquí son rápidos, son 15 días, son gratuitos. Todas las personas pueden acercarse con Punto México, registrarse como socios. Crear, diseñar e implementar son los pasos a seguir como parte de este curso-taller con duración de dos semanas y que se brinda de manera totalmente gratuita. Una vez terminado el curso, Punto México Conectado canaliza a los interesados con instituciones que brindan recursos para el desarrollo de cada proyecto. Actualmente existen casos de éxito comprobados que surgieron de este taller y hoy en día están rindiendo frutos en sus negocios. Muchos han podido hacer crecer su negocio como hubo el caso de una pastelería que ya tiene varias sucursales. Hubo otros casos donde mejoraron su empresa como de servicios a los automóviles, lo hicieron crecer bastante. El más que estamos platicando era el de los chicos de la chilatina. La verdad, vinieron aquí con el centro, recibieron la capacitación, fueron encauzados a recibir algunos tipos de apoyos. Incluso ellos lo buscaron por su cuenta. Aquí se les dio la información de cómo poder procesar toda la información de innovación y emprendimiento y ellos han crecido mucho. Punto México Conectado se ubica en Avenida Constituyentes, esquina con calle Campeche sin número, en un horario de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 18 horas de lunes a sábado. Paula H. Luz, Noticieros Televisa.